La Cámara de Senadores decidió no expulsar a Rodolfo Fridman. 23 votos a favor y 3 abstenciones fueron los números por los que la Cámara decidió que este tema debe resolverlo primero la justicia y después el propio cuerpo. Con lo cual se consolida la banca de Rodolfo Fridman en la Cámara Alta del Congreso Nacional. Para que este punto, la pérdida de investidura del senador Rodolfo Fridman sea postergado hasta tanto la justicia se expida. Nosotros en la sesión pasada, presidente, ya hicimos como senadores lo que corresponde que es otorgar el desafuero para que Rodolfo Fridman sea investigado como cualquier ciudadano en donde la justicia debe determinar su grado de responsabilidad. Por lo tanto, presidente, mi moción de orden es postergación hasta tanto la justicia determine una sentencia. ¿Qué diferencia con otro amigo Víctor? Una imputación y se fue. Este tiene cinco. ¿Qué diferencia con el tratamiento del amigo Amarilla, a quien le dimos nueve horas para defenderse? ¿Qué diferencia con el tratamiento de la pastora Bajá que no estuvo presente? ¿Qué diferencia con el tratamiento del senador Oviedo Mato, que tenía un chat que decía nos vemos en el banco mañana o te espero en el banco? Y se fue. ¿Qué diferencia con el tratamiento del Sindulfo Blanco? ¿O qué diferencia con el tratamiento del contralor García, que vino acompañado con cuatro abogados y tuvo todo el tiempo para defenderse? ¿Qué diferencia con el tratamiento del colega González Dair, cuyas grabaciones estaban en el éter? Todos los conocíamos, pero ni siquiera estuvo presente. No dijo una sola palabra en su defensa. Se lo destituyó en ausencia, sin derecho a la defensa. Entonces, ¿por qué ahora a este potentado que maneja intereses, que jugó con el presupuesto de todos, le vamos a dar otra vez, otra semana más, para que siga maniobrando, torciendo voluntades? ¡Suscríbete al canal!